Y continuando con esta serie para tu cuello, vete boca arriba, vuelve a chequear cómo estás, apoya la planta de tus pies en el suelo y rueda otra vez la pelvis para fijarte cómo viene siendo después de esta serie de clases, la conexión entre la pelvis, la columna, el cuello, la cabeza, ¿sientes que esto es más fluido, más blando que antes? Puede ser distinto cada día también, eso es cierto, así que observa cómo estás hoy, luego extiende las piernas, fíjate cómo estás respirando y luego gírate a boca abajo, simplemente para recordar un poco lo que hemos hecho. Así que primero apoya tus brazos y tus manos como para hacer flexiones, recuerdas la posición, separa un poquito las piernas y recuerda esa conexión entre la pelvis y el hombro. Así que mueve la pelvis hacia un lado y observa cómo se levanta de un lado, se apoya más en el otro y del lado que la pelvis se levanta, también se levanta un poquito el hombro como invitando a la cabeza a rodar y girar hacia allí para mirar en ese sentido. Y ahora gira la pelvis en el sentido opuesto y observa cómo ahora el peso pasa hacia donde está tu cara y el hombro del lado opuesto comienza a levantarse, la pelvis también y eso es una invitación para la cabeza para girar hacia el otro lado. ¿Lo recuerdas? Bien, deja eso y ahora hazlo con los hombros. Sin usar la pelvis empuja con el hombro que está del lado del cráneo y siente cómo se levanta ese hombro para hacerle lugar a la cara a girar hacia allí. Y ahora hazlo con el otro empuja con el otro brazo y observa el movimiento de los hombros facilitando el giro de tu cabeza. Y una vez más combina entonces el movimiento de la pelvis y de los hombros dos o tres veces para recordar lo que ya habíamos hecho. Y observa que es fácil es girar así la cabeza de un lado al otro con mínimo esfuerzo de tu cuello. Déjalo quédate ahí quédate en posición con tus manos y recuerda que habíamos hecho algo más utilizando estas estrategias de la pelvis y los hombros habíamos hecho otro paso que era levantar la cabeza ir a mirar un codo llegar hasta el hombro girar la cabeza ir hacia el otro hombro e ir hacia el codo del otro brazo y volver otra vez codo, hombro, giro, cabeza hombro, codo dos o tres veces ese recorrido guiados por la mirada y la idea de este trabajo es sentir que puede ser la pelvis y el centro de tu cuerpo y tu pecho los que están trabajando para este movimiento de ir a mirar en este recorrido descansa, bájalo observa quédate ahí boca abajo y observa cómo sientes los músculos de tu espalda y cómo sientes los músculos de la parte anterior del cuerpo respira y ahora apoya otra vez las manos deja la cabeza mirando hacia el suelo tal vez con la frente apoyada y entonces empieza a seguir con tu mirada un ratoncito imaginario que va avanzando hacia el frente hasta chocar con la pared y comenzar a subir por ella hasta el techo y sin levantar los hombros observa cómo puedes usar tu pecho para subir con tu mirada cómo puedes usar el abdomen la pelvis para subir con tu mirada y hasta dónde puedes llegar ahí de varias veces y recuerda no es el cuello no empieces por el cuello piensa por el centro de tu cuerpo a elevarte y piensa en ir a mirar y luego descansas descansas vuelve a ponerte en la misma posición con las manos apoyadas como push-ups recuerda que hay 180 grados entre los codos que los codos están perpendiculares al suelo y entonces flexiona la rodilla izquierda de manera que tu pie izquierdo queda en el aire y entonces gira la cara a la izquierda levanta tu cabeza y mira tu pie izquierdo por encima de tu hombro izquierdo y tienes que usar todas las estrategias que ya sabes y pregúntate si estás usando la pelvis pregúntate si estás usando los hombros si hay un hombro que se está moviendo más hacia abajo que el otro no es necesario que levantes mucho trata de levantar lo mínimo para ver tu pie y luego bajas por supuesto cada vez la pierna izquierda la cara del lado izquierdo y levanta lo mismo posible y observa que hace tu pecho para ayudarte en este movimiento para que puedas elevar la cabeza y sea muy fácil girar a mirar a tu pie izquierdo piensa en todo el centro de tu cuerpo no es el cuello es todo lo demás vuelve cada vez no te canses y luego intenta ir a ver tu pie pero por encima del hombro derecho así que lo que estás haciendo es un poco el movimiento que hacías antes con la cabeza cuando ibas de un codo al hombro del hombro girabas hacia el otro hombro y mirabas el codo ¿te acuerdas? ¿cómo hacías ese movimiento? bueno ahora vas a utilizar algo muy parecido para ir a mirar tu pie izquierdo por encima del hombro derecho y por encima del hombro izquierdo así que recurre a la pelvis recurre al centro de tu cuerpo recurre al pecho los hombros se mueven pero no hacen fuerza y tampoco tu cuello puesto que ir a mirar el pie es una dirección si no lo alcanzas si no lo alcanzas con la mirada no pasa nada pero ten en cuenta la dirección hacia donde vas hacia donde va el movimiento así que en un momento ves tu pie izquierdo sobre tu hombro derecho y al siguiente por encima de tu hombro izquierdo y el resto de tu cuerpo está en movimiento pero no mueves ni tu pie izquierdo ni tus manos es bonito verse el pie de esta manera ¿no? ¿de qué manera es mejor ver tu pie? ¿por encima del hombro derecho o por encima del hombro izquierdo? los codos en todo momento están hacia el techo los antebrazos están verticales es decir que no se están inclinando no muevas tu pie izquierdo el pie izquierdo sería la parte distal de este movimiento y está quieto y te mueves desde todo tu centro desde toda la parte proximal y puedes incluso dejar suelto el pie izquierdo siente como estás rodando la pelvis alrededor de los fémures alrededor de los muslos no te olvides de invitar a la pelvis que es la parte más importante de ti hay un hombro que sube hay un hombro que baja pero la pantorrilla izquierda está estable a esto le llamamos en seldenkrais diferenciación ahora descansa túmbate boca arriba esta es una lección bastante fuerte si se quiere porque hay muchas cosas contenidas en esta lección en cada paso te trae algo nuevo así que dime ¿cómo te sientes en el piso ahora? en el suelo ahora ¿sabe el suelo que has estado haciendo algo diferente con el pie izquierdo? mueve tu cabeza hacia un lado y hacia el otro comprueba cómo está tu cuello y por supuesto respira respira y cuando estés lista gira otra vez sobre tu estómago regresa a la misma posición si puedes un poco más cómodo un poco más cómoda y repite lo mismo pero con el pie derecho esta vez el pie derecho va en el aire y una vez vas a mirarlo por encima del hombro derecho y otra vez vas a mirarlo por encima del hombro izquierdo haz todo con mucha suavidad al principio recuerda que no necesitas extender los codos no necesitas elevarte tanto con los codos la idea es ver el pie derecho por encima de tu hombro derecho pero mira una cosa si levantas mucho el hombro derecho vas a tener que levantar todavía más tu cabeza y tu cuello y entonces en lugar de elevar tanto el hombro podrías utilizar el pecho es decir tu parte proximal y entonces elevando el pecho ahora girar la cabeza hacia la izquierda de tal forma que veas tu pie derecho por encima de tu hombro izquierdo y siempre hay un hombro que está arriba y uno que está abajo lo notas porque si los dos hombros están al mismo nivel puede ser que verdaderamente sea muy muy duro hacer este movimiento deja que tus hombros se muevan ya lo estuvimos viendo que la movilidad de los hombros ayuda mucho en esta clase así que una vez por encima de un hombro una vez por encima del otro hombro y todo tu pecho está en movimiento cuando pasas por el centro bajas un poquito la cabeza y luego vuelves por encima de un hombro cuanto más en el aire estén tus codos más fácil será deja que la pelvis se mueva el pecho las costillas ahí está el secreto de la clase no en el codo no en la cabeza descansa y si quieres descansa boca abajo y si no necesitas boca arriba es un descanso muy corto ¿qué te parece que viene ahora en la clase? mientras descansas te lo cuento vamos a volver a la misma posición vas a elevar las dos piernas y esta vez vas a levantar la cabeza primero para ver el pie que está del lado de la cara y luego para ver el otro pie y luego vas a girar la cara en la dirección opuesta y desde el otro lado vas a mirar también tus dos pies o tus dos talones o lo que alcances así que si estás lista listo vuelve boca abajo y ya sabes el movimiento y ya sabes que tienes que utilizar todo el centro de tu cuerpo y ya sabes que no necesitas elevarte demasiado lo importante es que eleves es el pecho lo importante es que la pelvis tenga movilidad para ayudar al giro de los hombros ¿sí? y de la cabeza y hazlo dos o tres veces si estás cansado o bajas haces una pausa lo puedes repetir y luego ya no es necesario hacer tantas repeticiones te puedes ir boca arriba descansar sobre la espalda sentir la respiración el espacio entre tu pecho y tu columna dorsal el espacio entre tu ombligo y tu columna lumbar rodar la cabeza de un lado al otro suave y ahora para los valientes voy a poner un paso más para ti ya ha sido suficiente puedes dejar la clase acá puedes apoyar la planta de los pies en el suelo girar tu pelvis comprobar otra vez la conexión entre la pelvis y la línea media y la cabeza ponerte de pie y volver a tus actividades cotidianas si te animas ponemos un paso más así que aquí voy para quienes estén dispuestos entonces ahora vuelve boca abajo y esta vez apóyate sobre tus manos plantadas como siempre dobla la pierna derecha y lleva el pie en dirección al pecho siente la distancia entre tu talón derecho y tu nalga derecha y luego la distancia entre tu talón derecho y tu hombro derecho gira la cara hacia la derecha y ve con tu mano derecha en dirección a tu tobillo derecho sujetando si es cómodo para ti la parte frontal de tu tobillo derecho y luego baja la cabeza y el brazo y hazlo un par de veces primero levanta la cabeza apoya tu brazo izquierdo alcanza con la parte de tu palma derecha la parte frontal de tu tobillo derecho y gírate con la cara para mirar tu tobillo derecho por encima de tu hombro de su hombro derecho por supuesto ahora haz lo mismo con la pierna izquierda te apoyas primero partes de la posición con las manos plantadas y luego te apoyas en la mano derecha levantas la cabeza sostienes con la palma de tu mano izquierda la parte anterior de tu tobillo izquierdo y por encima del hombro tratas de mirar tu pie izquierdo y lo dejas y lo repites dos o tres veces tratando cada vez de utilizar más el centro de tu cuerpo para que este movimiento sea un poquito más fácil descansa un segundo en el centro con tus manos ahí plantadas deja ambos pies en el aire y empieza a hacer el movimiento una vez a la derecha y una vez a la izquierda no te preocupes tanto por lograrlo no se trata de lograr se trata más bien de cómo te puedes organizar para poder hacerlo haz una aproximación si no te sale y siempre hay un brazo con el que te resulta más fácil alcanzar el tobillo cuando hayas descubierto cuál es toma el tobillo de ese lado y quédate ahí y luego alcanza también el segundo tobillo mirando hacia adelante déjalo y vuelve a repetir este movimiento dos o tres veces entonces primero agarrar el tobillo del lado más cómodo después agarrar el otro quedarte ahí un momento soltar uno soltar otro y hacerlo otra vez y la próxima vez que hayas alcanzado tus dos tobillos mira hacia adelante con la cabeza estira todo tu centro y gira con la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces tus cuatro extremidades están conectadas entre sí y tienes que utilizar tu centro es decir la parte proximal no es un trabajo de hombros se trata de un trabajo de pecho no puedes alcanzar los tobillos alcanza el calcetino la tela la idea importante es la de la conexión entre piernas y brazos respira sea amable contigo y cuando sientas que es suficiente para ti ponte boca arriba descansa siente la longitud de tu columna desde el coxis hasta tu cabeza la longitud de tus piernas la longitud de tus brazos desde los hombros hasta los dedos y luego rueda hacia el costado y ponte de pie y despaso con suavidad percibe toda la longitud de tu persona en esta posición desde los talones hasta la cabeza siente tu parte frontal cara pecho esternón costillas ombligo hueso público rodillas pies tus talones tus gemelos tus nalgas tu sacro tu columna lumbar tu columna dorsal el cuello la parte posterior de tu cabeza tu oreja derecha tu oreja izquierda y con mucha suavidad gírate para ver algo que está por detrás y por encima de tu hombro cualquiera de los brazos sin exagerar y entonces ve para el otro lado e imagina como se está doblando esa línea central cuando tú giras para ver algo detrás de ti luego camina y gírate un poquito para ver algo en una dirección y en la otra siente tu pecho siente la parte inferior de tus costillas camina normalmente y después camina un poquito más rápido si puedes y si tienes espacio y fíjate que sucede cuando caminas más rápido y déjalo vuelve a tus tareas cotidianas yo te dejo aquí espero que te haya gustado la clase si es así suscríbete por favor a mi canal y difúndelo muchas gracias te encuentro en la próxima clase un saludo un saludo un saludo